quién es es un amigo una nota de voz escuchémosla oye escúchame bien hoy es fin de semana y yo paso con mi esposa aquí en la casa viendo películas porque me pasas invitando a fiestas con mujeres todavía que te pasa a ti a mí no me estáis invitando a fiestas yo en este momento paso con mi esposa aquí en la casa así que no me estés invitando qué le pasa me respondió hoy a ti qué te pasa que te pasa invitando a una fiesta que te pasa a ti yo ni un momento te he dicho esas cosas a mí que me interesa que haga una fiesta y con mujeres todavía no 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 a mí no me estén bien invitando a fiesta nada yo paso con mi esposa aquí fin de semana ya ya no me estás enviando mensaje no me estás enviando mensaje yo paso con mi esposa que estoy ocupado no no este este que le pasa a este que le pasa viene a faltarme respeto invitarme a fiesta con mujeres no 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 antes que le pasa en este momento lo voy a poner en su lugar porque no tiene por qué invitarme a fiesta y todavía con mujeres él sabe que yo tengo esposa no 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 es que él ya se pasa de verdad ya se pasa y tú me esperas aquí yo voy a arreglar esto yo lo voy a suponer en su sitio a hacer ese mamá porque me tiene cansado viene a faltar me respeto a invitarme con mujeres no 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 como que yo voy a ir a fiesta con mujeres quédate aquí yo ya vengo ése me va a escuchar oye mi pana así funcionó tu plan ya voy ya voy para allá mi amor mira la máscara que me compré para esta noche uy mi amor está bonita está bonito verdad sí pero yo no encuentro la mía voy a seguir buscando vaya a ver ya hasta eso me voy a probar mi amor esa máscara no me aparece vas a tener que comprarme otra bueno bueno pero ponte la tuya para ver cómo te queda pero yo la tengo puesta ah ya la tienes puesta ah jajaja 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 qué pasa Krankenhe Queens que otra vez votre a logramos levántate que quiero hablar contigo siéntate pido un mensaje buenos días mi amor espero que este día te vaya bien les mando su beso y abrazos mi amor yo te pueda explicar cine vas a explicar oleh ein uno se levanta las ocho de la mañana a trabajar y este mensaje me levanta Y todavía está aquí en mis oídos Ah, ese sonido Uno tiene que levantarse a trabajar a las 8 de la mañana Y este mensaje llega con ese sonido feísimo Ah, escríbele, escríbele Que no vuelva a pasar Uno tiene que levantarse a las 8 de la mañana a trabajar Puebelín